Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol y se viene otro hermoso partido, hermoso partido, categoría 2007, se viene la gente de Donis, Donis Atlas, Atlas Donis, acá en Loquitos por el Fútbol, categoría 2007 y más padre, más chico, bueno, un papurrí de cosas, pero lo importante es el fútbol. Primer tiempo y movió la gente de Atlas, que se viene en busca del primero, Atlas, camisetas como la de San Lorenzo, así, azulgrana, y están jugando los chicos de Donis, la camiseta tradicional para Donis, que busca el primer gol del partido, le pegó, se va la flota, el tiro de esquina, tiro de esquina, ahí lo vemos, Augusto Donis, desborda por el sector derecho, centro, rechaza, muy bien, y se viene Donis, centro al área, cabezazo, no sale la pelota, le va a pegar de afuera, pero ojo con Atlas de contra, qué linda jugada, falta, falta, dice el árbitro, sí señoras y señores, falta, tiro libre para Atlas. Vamos a estar hablando con los chicos también de Chaco, ahí, muy bien, con los chicos de Catamarca también, con todo, unas lindas notas quiero hacer, hablar un poquito con ellos, dónde están parando, si lo está tratando bien Santiago del Estero, la lluvia, mucha lluvia, centro al área, la quieren rechazar, quedó la pelota ahí, le va a pegar, está el primero, sí, gol, 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 De Atlas, no, la pudieron sacar los chicos de Donis, la pelota al medio y entró el goleador, el 10, el 10, me vas a acordar a Messi con esa camiseta, me vas a acordar a Messi espero que también haga goles en la Argentina como ha hecho goles Messi en Barcelona impresionante impresionante goleador histórico no le falta le faltan no se cuantos goles para llegar a ser histórico en Europa no se cuantos le pega el arco la pelota desviada pero solamente en Barcelona ha jugado me gustaría verlo Messi con la camiseta de Levante se hace tantos goles pasa que es en equipo Messi ha hecho muchos goles de tiro libre montón se viene la gente de Donis desborda muy bien merece se entra gol en contra gol de Donis buen desborde buen regateo buen zig zag mira que lindo que lo pasó que chocó la canilla el chico centro al área mira la quiere rechazar la metió igualmente era gol del chico que estaba atrás el parretido está uno a uno mira se toca la canilla le duele le duele hizo todo hizo todo mira le duele le duele mira la cámara se viene Atlas ahora el parretido está uno a uno la gente de Donis empata con Atlas zurdazo se viene de contra Donis y va en busca del segundo ahora quiere el segundo Donis se viene si 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 le quiere pegar centro atrás le pegó impresionante el arquero abajo muy bien abajo atrapando el esférico la pelota la de cuero el fútbol como quieran llamarla la número 5 también y trata de desbordar le cometen falta dice dice no levantate le da la mano muy bien como tiene que ser la quieren tirar al área pero no pueden le picó mal la pelota a ver ahora ahora si la reventó pum para arriba la rechaza con derecha pero le duele la canilla de que golpeó con un chico de Donis trata de desbordar desborda muy bien otro enganche se viene si 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 pasa pasa toda la área nadie puede convertir era el segundo de Donis se salva la gente de Atlas se salva la azulgrana que va otra vez Donis centro al área no se vale la pelota ahora si se viene Atlas se viene cabezazo coca cola están haciendo coca cola termina a ver cobró falta el árbitro centro al área pica la pelota se va desviada saque de arco corresponde a Donis y termina el primer tiempo uno a uno vemos ahí los chicos ahí están los chicos que van a jugar de comercio de Santa Silvina están los chicos ahí de Donis con la charla técnica con su profe Augusto vemos otros chicos ahí preparándose para el próximo partido y ahora sí vemos el segundo tiempo lindas imágenes lindas imágenes de lo que fue este hermoso campeonato este hermoso torneo primer torneo primer torneo de las pulgas sí las pulgas cómo hemos comido cuando fuimos a las pulgas che cuando fuimos a la fiesta de fin de año nos pusimos al día todo el año cuidándonos por eso estoy flaquito ¿no ven? estoy flaco me dijeron otro está más gordo no es que estoy más gordo estoy hecho un obeso centro al área muy bien el arquero engordé un par de kilos nomás unos 12 son par es par o no es un número par o no 12 kilos bueno ahora bajé bajé estoy pesando estoy en 11 kilos 800 bajé 200 gramos importante si uno empieza a bajar lo importante es estancarse ya está ahí no subir más ahora empezar aunque sea de a poquito bajar de peso cuesta cuesta mucho cuesta mucho y se viene el desborde dejen de hablar de mí por favor se viene y le pegó zurdazo afuera 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 pero no se va aparece Isabel lateral pero llega llega Donny que ataca que lindo enganche enganchó para un enganchó para el otro tira al centro le pegó al arco rebota en la defensa de Atlas otra vez al arco sale el número uno se le escapa la pelota amortiguada por el número uno se queda con el esférico ¿qué va a hacer? es rico comer uno va salvo cuando voy a la casa de Ramos el cámara que no nos dan muy bien de comer pero bueno después todo bien le pegan al arco se viene ay justito aparece una pierna salvadora de la chico de Atlas busca el segundo la gente de Donny ojo con la contra ojo con la contra ay levantaba la mano que se venía que se venía pero no puede quiere sacar la contra la gente de Atlas no puede pero ahora a ver qué pasa ojo que la puede presionar no quiere problemas y se viene Atlas sale del asedio que propuso la gente de Donny apá buen sombrerito se viene Atlas se viene pica quedó el rebote está 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 gol 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 de Atlas señoras y señores jugada confusa picó la pelota alto le manoteó el arquero y apareció una chilena mirá ahí la manoteó el arquero pero mirá le iban a sacar y justo apareció mirá entre el arquero y el defensor no la pudieron sacar de la línea gol de Atlas señoras y señores otra vez el número 10 otra vez aparece el 10 de Atlas el partido está 2 a 1 partidazo estamos viendo si tira un aire al al que está jugando el que jugaba en Belgrano y ahora está en River Matías Suárez eh Matías Suárez y Donnie tocado en el amor que tienen adentro estos chicos van a ir en busca del empate y desborda el número 31 trata de buscar la pelota lateral y se viene Donnie estaba jugando mejor en el segundo tiempo Donnie el gol lo bajó ni un poco pero no acá está Donnie y se viene la gente de Donnie que practica ahí en judicial le falta tiro libre tiro libre peligroso que busca 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 el empate Donnie pierde 2 a 1 le pegó el arco ay que cerquita que pasó que cerquita le dio un beso al palo le dio un beso al palo derecho que defiende el número 1 de Atlas sigue entrando gente en el torneo de Donnie piden atención saca de abajo Atlas gana Atlas 2 a 1 sorpresa eh aunque también los chicos de Donnie estuvieron en otro torneo tiro libre será la última la última pelota que va a caer en el área señoras y señores última pelota acomodala bien papá tirala al área busca el empate Donnie con el número 21 va 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 Donnie le va a pegar a ver pégale papá centro al área cabezazo rechazando muy bien la gente de Atlas no pasa el peligro pegale le pegó el arquer impresionante el número 1 sacando la pelota del corner corner cabezazo en la zona y Atlas la quiere la contra y Donnie quiere el empate uno quiere tratar de que termine el partido el otro busca el empate se viene el equipo de Donnie no puede tirar el centro se encerró en el sector izquierdo sacala papá ah que lindo enganche y se va la pelota se acaba se acaba se acaba se acaba que se acaba dice Donnie todavía no a ver si queda una más quiere una jugada más Donnie por favor le pide el técnico le quedó ahora si pegale 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 le va a pegar le pegó afuera 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 termina saca y termina saca y termina le pega quedó ahí la pelota no la pudieron rechazar está 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 y ahora si ahora si la tratan de sacar la gente de Atlas señoras y señores gran triunfo señoras y señores está obteniendo Atlas a ver qué pasa con la última le pegó atrapa muy bien el arquero se queda con la última esta sí fue la última chance que tuvo la gente de Donnie saca el arquero pica la pelota la aguanta el goleador de Atlas trata de llevarla a un costado la pelota lateral para Atlas se acaba el partido gran triunfo de Atlas 2 a 1 ante Donnie y se